Ha sido un poco troleada a pillar Diana Draven en bote ¿Qué crees? Por el Draven, ¿no? No me encaja el Draven en la compo, ¿eh? No, no Los videos que se van a publicar entre el día 9 y 15 de noviembre Para poder ganar el sorteo y simpearle la skin a tu otaku o cachorrita favorita Así que nada, mucha suerte con el sorteo y vamos con el video ¡Adiós! ¿Pero con 7 segundos un eco? Por aquí voy a cazar a alguien y se le va a desconectar, ¿eh? No problema Creo que de QR me cargo la cena, ¿eh? No le he quitado ni el escudo ¿Y por qué voy por aquí? He derrotado por arriba Está tinteado, ¿no? Ahí ya Está chiste Dios, Dios Dios, mis retinas se me están fundiendo de ver semejante mierda, ¿eh? Voy a jugar con Faka Pero claro, ¿con Faka qué hago? ¿Juego Draven o juego Kai'Sa? No sé qué hacer con Faka, la verdad Tengo unas preguntas para ti ¿Me has dado un tiltómetro? Es un tiltómetro, no veo todo el video directo Pues un tiltómetro son una serie de preguntas comprometidas Las cuales se tienen que responder de manera concisa y sincera Ah Y luego se pueden matizar ¿Me he puesto ese nombre? Vale Vale, pregunta número uno ¿Qué le ha pasado a tu dúo? Se ha tenido que ir Se ha tenido que ir urgentemente Se ha tenido... O sea, le ha surgido un imprevisto Se ha tenido que ir Ah, bueno Siguiente pregunta ¿Esa no era la cuenta donde tenías una apuesta con Shiro? En verdad, da igual la cuenta Da igual O cual sea Pero es que también Shiro ha jugado dúo con Enmijor Y se rusheó como 80 puntos Pero creo que ha estado la mierda, ¿no? ¿Otra vez el Shiro? Sí, ha bajado de uno ¿Otra vez? Sí ¿Y hacer a Steading? ¿Y hacer a Steading, sí? ¿Entonces apuesta cancelada o qué pasa? Ah, es que se saltó las normas el cabrón Nada más empieza la apuesta ¿Entonces ha perdido y te debe dinero? No sé No creo que pague Siempre hace lo mismo O sea, la última vez tenía la excusa de que La Jambanea es solo Kucharen Claro, como la Jambanea no puede jugar, ¿no? Entonces no sé Es un poco ratillo el Shiro Tengo ya una pregunta, Faka, para ti Dímela ¿Por qué está el Mijor jugando sin ti? Porque somos malos juntos Si ayer me quedo dos veces uno nueve con K'Zix Es que no sabe jugar K'Zix ¿Tú crees que el problema es él o eres tú? Es él ¿Y hay historial de Faka? A ver, no puedo Basándote mi historial 4604165104749 010 513 610 Un amigo mío que era K'Zix Me dijo Que no te frustres los comentarios De que eres un Inter Lo que pasa es que tú tuviste los cojones de intentarlo Y ellos no Tu amigo tenía mucha razón Sinceramente Sí, pero no pasa nada Te ves Diana Me hago el tonto, eh Sí, sí Me hago el tonto que flipas, eh Como si yo te conozco No, sorry Da igual, yo lo queo en Diana, eh No ha colado, eh Yo lo queo en Diana Y que sea lo que me digo Si no hacemos, te iré en Diana abajo, eh Sí, sí, sí ¿Tú piensas que no podemos perder ni un trade, eh? ¿Olin? Claro, no, no se puede Que no podemos perder ni un trade Ni uno Se van a pensar que vamos a trolear Y vamos a jugar por Trajard, ¿sabes? Exacto Yo creo que esta se gana, eh Por el poder de la amistad ganamos ¿Esen tiene el Taun? Sí, claro que lo tiene ¿Seguro? Pues claro No lo compruebe ¿Seguro? A ver, vamos a probarlo Sí, sí Yo creo que voy a hacer all-in y me voy a vaquear, eh ¿Sí? Fíjate lo que te digo Sí, sí, sí Vale Le hago un poco de poke Hago Y luego Porque tengo poco mana Y me voy a pillar botas Cuenta que puse la wave, ¿no? Primero ¿Qué va? Estarás bien Si muero es tu culpa Vale Vale, vale Le metemos Hay mucha wave, ¿eh? Mucha wave, ¿no? ¿La limpiamos o la le damos? Ah, yo qué sé Tú eres el que controla en voz Yo sí doy una Q, me entro, ¿eh? Vino, vino Había mucha wave ¡Uf! ¿Blood del Shen, eh? Había mucha wave No había que entrar Yo he confiado en ti, ¿eh? Yo he confiado en ti A ver Es que no sé cuánto pega tu Diana Super Es que no sé cuánto pega No, no, a ver Es que no sé cuánto pega O sea, yo... Tú tienes que saber cuánto pegas tú Nunca puedes confiar en nadie Tienes que saber Me he pegado media vida, Shen Ajá Es que si ayudó aquí Es doble King, ¿no? Mata, mata La matas, ¿eh? Pelea, pelea No me la llevo, tío No me la llevo yo Whatever Debería Buena buena Uuuh, ¿habí tu predict? Ni SR Sí La verdad no diría No, no sé Y sentido común Sin que no haya entrar No, 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 no No, 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 no ¡Fa! Hostia No, 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 no. Ya, 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 ya. Han flasheado todos, tío. No pillas tags de milagro. Nah. Es verdad. Ha vuelto a perder, no? Por... Perdí stacks. No ha dicho que hay. No, pero nuestro top laner está... Pri, Pri, ¿no? Bájale por fin al pibardo. Llego a ese. Se muere. Espera, esperes. Se escapa, ¿eh? Dale, le ayudo, ¿eh? Me hago una doble. ¡Ojo! Si viene para mi, si viene para mi me lo dejas, eh. No, para mi no. Evidentemente no va a ir para ti. Tiene que ser rápido este movimiento, eh. Y... ¡Dios! Ha sido un poco troleada a pillar Diana Draven en bote. ¿Qué crees? Por el Draven, ¿no? No, no me encaja el Draven en la compo, eh. No, no. Es que me da miedo la Ebrin, eh. Te va a volver a matar. No, no. Tiene pinta. No, pero mira, mira la respuesta de nuestro equipo. Cuidado, eh. Qué buena. ¡Hostia! Ahí va. Buah, qué feo esta vez, eh. Se hace el game de la Ebrin, eh. No, no, es perdido, eh. Eh, mírala. Está ahí, está ahí, lo sé. Está ahí, está ahí. Cuidado, eh. Nada, pero está en buffing el tío ese, ¿no? Ok, no puedo hacer nada. Vale, hay que buscar la Ebrin aquí ahora, eh. La busca, eh. ¡No, la he encontrado! ¿Quién es? Hola. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Me escapo! ¡Hostias! Vale, 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 vale. Pero lo ganamos, esto es 6. Esto la boca le ha dado. Espérate, no es 6. ¿Hemos perdido esto? No, es un empate. Sí. ¡Ah! Está aquí la cerda. Espérate. Cuidado. Cuidado, eh. Te moriste. Te locos, te locos. Ahí va. Tenía flash el Gazex, ¿eh? ¿Y R? Sí, sí. Se ha venido arriba. Ese tío va volando, ¿no? Es... Es mob supongo el R. Vale, 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 vale. No es mala, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Vale, 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 vale. Tranquilo eso. Es muy bueno ese pavo, ¿eh? Es muy bueno, tú. Se me ha de carry. El mío, bueno. Akali. Eh, y el friki este que no me ha dado a medio. Claro, claro. Él mismo se ha buscado el ese, eh. Se ha buscado la ruina él mismo. Sí. Ya no diga la support. Está bien, dodge. Vale, 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 vale. Los tenemos, los tenemos. Vale. No los tenemos. Yo me hago el Karon, tranquilo. Vale. Yo tengo 20 aún, eh. No, mira. Vale, Kami. Lo se deja un toque, tío. Lo se deja un toque. Ay. No puede ser. Tiene 200 de armaduras, eh. De reales, eh. 200 de armaduras. Venga, lo que se cura también. ¿Qué es eso? Dios, qué bueno. Era de real, tó. Ay, de locos, tío. Vale, Faka. Yo creo que esta era la última partida, igualmente, que va a jugar hoy. Sí. Sí, menos mal. Escúchame. Practico el real y ya jugaremos, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece? ¿Te parece ir o no? Vale. Perfecto, Kami. Ha sido un placer. Había un poquito de ADGAP, eh. Esa partida, también te tengo que decir. Nada, no te rayes, tío. Tú, barbilla alta, ¿sabes? Nada. ¡Suscríbete al canal!